hola chicas y chicos sean todos bienvenidos al canal en esta oportunidad les traigo un vídeo así un poco diferente como se dan cuenta en el título es hablarles sobre mi embarazo si estoy embarazada ya de mi segundo bebé y ya tengo un niño por si no saben él ya cumplió siete años el 15 de marzo así que ya era hora no de hacer crecer nuestra familia y porque en el segundo baby ya tal vez algunas saben yo publiqué una foto por medio de mi instagram y una chica que me dijo que les hiciera un vídeo contándoles mi experiencia y eso y yo ya lo tenía en mente de hacer este vídeo para poder comentarles a ustedes la felicidad que siento de ser mamá por segunda ocasión y por las que no tienen pues redes sociales como instagram así pues para que se dieran cuenta porque no se van a dar cuenta lo único que van a ir notando no diferencia en mí todo eso entonces yo ya tenía sin los planes de hacerles el vídeo pero todo en su momento adecuado saben yo creo que casi la mayoría de latinos tenemos esa costumbre de siempre decirle al inicio del embarazo pues obviamente a nuestra familia más cercana nuestras amistades más cercanas ya luego de haber pasado la etapa del primer trimestre no que son los primeros tres meses es donde uno pues ya puede hacerlo público muchas se preguntarán por el momento tengo cuatro meses no sé qué es lo que voy a tener me lo van a decir hasta el próximo mes para en mayo tengo una cita y se deja ver obviamente voy a saber qué es lo que va a hacer y ya hablándoles un poquito acerca de los cambios que yo he sentido las reacciones de mi niño cuando le conté que pues iba a ser hermanito ven ha sido el único niño pues por siete años yo tenía como el temor a la reacción de él lo primero que les voy a comentar son los cambios que yo he sentido en mi cuerpo y las reacciones pues que he tenido todo esto del embarazo y voy a empezar diciéndoles que este embarazo para mí ha sido como muy cansado muy decaído de muchos sueños muy muy diferente y al principio chica estuvo en dolores demasiado en mi zona baja no del vientre eran dolores así bastante fuertes y yo siempre le estaba diciendo al doctor y pues decían que era normal y todo eso obviamente uno tiene miedo no y pues ya tenía bastante reposo tenía que estar acostada por bastante rato y no hacer obviamente fuerza porque eso afecta no cuando empezamos no estar saliendo en la etapa de embarazo es muy riesgoso pues uno nunca sabe pero gracias a dios todo está bien como el doctor dice es porque o sea el vientre va cambiando no se ve estirando y todo eso nunca es un cambio pues que la mayoría de mujeres yo creo que nos pasa que tenemos esos dolorcitos en la parte baja de nuestro vientre eso es uno lo siguiente es de que hace durmiendo muchísimo chicas no era porque yo quería sino que era un cansancio que mi cuerpo sentía súper extraño una pereza yo no quería hacer nada yo ni me quería sentar hacer vídeos y los estuve haciendo un poco así constante porque no me quería caer como en eso no de la pereza oa que me diera alguna depresión o algo porque no era ese mi objetivo obviamente un embarazo lo que tiene que traer es felicidad pero yo sentí mucho he sentido muchísimas diferencias con mi hijo mayor y creo de que pueden haber muchas cosas por las cuales yo he sentido eso primero tal vez la edad yo ya voy a cumplir 30 años cuando yo tuve a mi hijo yo salí embarazada a los 22 años pues tenía un poco más de energías no porque sea como sean los años pasan y por las energías no son las mismas yo admiro las personas que siguen teniendo la misma energía de siempre yo no no voy a decirlo si yo tengo la mejor energía no porque en este caso yo me di cuenta de que mis energías pues se decayeron bastante y como siguiente que yo estoy en casa soy ama de casa si alguna ya saben hago lo que es maquillaje no siempre salgo de mi casa gracias a dios las personas que quieren que las maquillen la mayoría viene a mi casa ya si son fiestas no como de tres cuatro personas en adelante es donde yo si voy a las casas de ellos pero esto no es siempre entonces básicamente yo la paso solo en mi casa salgo a dejar a mi hijo a la escuela o sea una rutina normal que pues si eres madre tú me vas a entender y sabes no la rutina que llevamos las amas de casa entonces siento que eso también me ha afectado porque cuando mi hijo yo tenía un trabajo yo trabajé hasta los ocho meses yo salía de mi casa ocho de la mañana llegaba a diez de la noche entonces mi cuerpo estaba no como en constante ejercicio por decirlo hace mucho movimiento no me daba la mente como para estar pensando otras cosas sino que yo estaba enfocada en el trabajo en cambio ahora ha sido todo lo contrario pues sólo estoy en casa y el estar solo en casa a veces como que entre el aburrimiento y eso entonces como que no mucho no ayuda mucho si muchos dirán que bueno estar en casa claro que lo es pero es lo mismo yo he sentido de que con este embarazo no ha sido para nada igual cuando mi hijo mayor por lo mismo porque tenía esa rutina de salir todos los días al trabajo eran seis días a la semana en ocasiones yo tenía que ir también los domingos y yo iba mis energías estaban súper fuertes y no había cansancio en cambio para este sí en lo que sí he tenido mucha suerte chica es de camino me dan las náuseas o sea los vómitos y igual me pasó con mi hijo mayor yo no tuve vómitos en este tampoco he tenido vómitos pero lo único que sí que han habido muchas ocasiones que he comido o de repente me entran como unas náuseas pero unas náuseas así no que incomoda pero sin vomitar entonces ha sido muy bueno por eso me imagino que ya muchas que son madres a la mayoría les ha afectado eso los vómitos gracias a dios a mí no me ha pasado eso la cámara se me apagó chicas así que no recuerdo ni por dónde iba pero bueno les estaba diciendo que no tenían nada más esos síntomas no de náuseas pero sin vómitos lo único que sí recientemente me dio así como un mareo súper horrible que mi cuerpo se puso súper helado y sudando pero fue así por un ratito espero y eso no vuelva a darme pero ya el otro mes tengo cita con el doctor obviamente lo voy a mencionar eso porque con mi hijo yo no tuve eso y me da miedo no que vaya a ser algo de la presión o uno nunca sabe no pero primeramente ya no vaya a ser nada malo y ahora con la reacción de mi hijo como mi hijo reaccionó cuando le dijimos él era uno de los más ansiosos desde ya unos 23 años atrás él me decía siempre que veía parejitas de hermanitos de que cuando él iba a tener un hermanito que porque él no tenía un hermanito o hermanita no entonces yo le decía muy pronto muy pronto entonces él era un niño que él ya estaba queriendo un baby en casa yo me cuento obviamente yo ya sabía de antes de ir al doctor yo ya presentía que iba a ser positivo porque ya lo habíamos hablado con mi pareja no y ambos decidimos que pues para este año queremos tener a nuestro siguiente hijo y así fue gracias a dios los planes salieron casi exactamente como yo lo deseaba como les iba mencionando mi hijo pues él muy feliz de la vida desde el instante que yo le dije súper contento ya hemos ido a varias visitas al doctor y él ha ido conmigo siempre ansioso en querer saber qué es lo que va a hacer se va a ser niña o niño él siempre está preguntando al leal doctor ahí que que y eso ha escuchado el corazoncito del baby muy contento también y pues igualmente nosotros no mi pareja y yo en fin los tres estamos súper felices de que pues ya las familias se nos va a ser más grande gracias a dios y espero pues que todo marche bien pero así como nostalgia porque o sea es algo tan lindo de que yo sé que hay muchas mujeres allá afuera de que no pueden tener hijos pero la confianza en dios creo que es lo más bello que los doctores muchas ocasiones nos puedan digan no vas a poder tener hijos diosito es el que tiene la última palabra así que si tú eres uno y me estás viendo lucha lucha sigue tratando que dios nunca nos desampara y él le puede dar un milagro en la vida dios actúe en el momento perfecto en el momento adecuado antes de terminar el vídeo quiero mencionarles que mi estómago está enorme para el tiempo que yo tengo yo siento que este estómago va a ser el doble de grande que cuando mi hijo mayor está más grande ha crecido súper rápido yo voy a tratar de hacerles una mini toma para que ustedes vean cómo se ven y por cierto de este outfit he hecho un post en mi blog yo le voy a dejar el link en la cajita de información para que si ustedes vean por el momento esta ropa no es de maternidad es un es un pantalón normal la blusa también es bastante sueltita pero es el estilo las fotos van a estar por el blog para que vean cómo me veo en esas fotos y voy a estar tratando así de hacer outfit tal vez con mucha ropa que no sea de maternidad sino que con ropa que yo ya tengo en mi closet y bueno creo que yo ya cubrí todo chicas si tienen cualquier curiosidad o una duda no duden en dejar sus comentarios que yo con muchísimo gusto les respondo ya sea un vídeo o pues en escrito también pero por el momento creo que eso es todo lo que yo he estado viviendo no han sido así unos cambios muy drásticos ni nada por el estilo pero si existe una duda con muchísimo gusto yo les hablo un poquito más sobre esta etapa de mi vida aunque chicas vean la blusita está sueltecita yo les como les mencionaba en el vídeo hay en mi blog pueden ver el outfit completo vean es así manguitas sueltecitas en una blusa que la puede utilizar cualquier persona no tienen que estar embarazadas y si me voy a marcar la pancita para que ustedes vean observen cómo se ve ya está grandota vean 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 que ustedes creen que va a ser déjenme en sus comentarios que creen que va a ser porque si me siento bastante cuadradita bien llenita de toda mi barriguita y nada más son cuatro meses y esto ya se ve como que voy a tener ya muy pronto a que ya les comparte un poquitito de cómo se ve esta panzotota un visito un visito para el baby del día le vayan las chicas y bueno en esto termina el vídeo quiero agradecerles por haberlo visto hasta el final de verdad que para mí ha sido un vídeo muy emocionante porque puedo compartir con ustedes muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por su apoyo que me dan siempre y si eres nuevo pues bienvenido al canal espero te haya gustado y si aún estás suscrito al canal pues no te olvides de suscribirte en la parte de abajo muchísimas gracias por haber visto este vídeo se me cuidan será hasta la próxima bye bye